Sí, estamos a la espera de la confirmación en el Magdalena Medio, específicamente en San Pablo, nos tenemos informado a través de la Policía Nacional la posible llegada del presidente Gustavo Petro, entonces estamos en este momento a la expectativa y la Policía Nacional y la Fuerza Pública en todas las labores de avanzada y en todas las labores de inteligencia y labores preventivas. Bueno, en esta visita todavía no estamos confirmados si las alcaldías van a participar, si es un Consejo de Seguridad específico, todavía no tenemos una invitación oficial de la alcaldía para participar en ese escenario, pero si nos dan el espacio, tenemos unos temas ya muy claros en materia de educación, queremos presentar ya toda la propuesta completa a nivel de inversión en los colegios públicos, especialmente en la zona rural, segundo, también pedirle la claridad en lo que él ha manifestado durante su campaña alrededor del departamento del Río, es una idea que para nosotros comporta un componente histórico de reconocimiento social muy importante y quiero hacer una petición especial también al presidente, dado los últimos eventos, y es que Barranca Bermeja tenga un asiento y una voz en lo que son los diálogos con el ELN, por una razón fundamental, fue por la presencia que tuvieron en Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio, porque exigimos además un resarcimiento, un restablecimiento de derechos que es necesario para que realmente tengamos una paz duradera y una paz de reconciliación.